Este día teníamos una reunión en donde amigos y obviamente ellos iban a comer todas sus cosas y iban a pedir cosas así como la mazorcada, el perro caliente y pues obviamente nosotras estábamos en el reto y teníamos que cumplirlo. Nos llevamos a nuestro entrenador a donde nuestros amigos fueron como hola y nos dio nuestra comida que era nuestra lonchera, pollo frito. En el Air Fryer, que es una máquina especial que hace las cosas fritas sin aceite, sino con el propio vapor. No sé por qué Karen terminó abriéndole un piercing a nuestro amigo y eso también lo grabamos. Fue demasiado irresponsable. Hago el disclaimer desde ya. No lo hagan en sus casas. No les estamos diciendo que lo hagan. No, jamás. No lo hagan nunca. Simplemente fue algo que se dio. Yo siempre lo había querido hacer, entonces pues... Vamos a ir a donde nuestros amigos, pero nosotras estamos enfocadas. Listo, ya estamos ready. Y también empacamos unas proteínas por si nos dan... No, por si acaso se dan más de... Ustedes van a comer ahora cuando lleguen allá a las nueve más o menos. Si dan las once y están en casa de los amigos, hay que consumir ese platido. Listo, listo. Va a poner una alarma en el celular. A las once. ¡Holi! ¡Hola, José! ¿Cómo estás? Llegamos. Y aquí viene José y Yavi y nuestra nochera. Y yo con amor. ¡Qué guapa te es! ¡Hola! ¡Hola, Eva! ¡Buenas! ¡Ay, qué linda que es la pared! ¡Hola! ¡Cómo estás! ¡Bien y tú! 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 Sabes queērán. Es que tenemos que ver! Hola. Es que tenemos que ver... Hola. Hola. ¿Cómo vas? Señora. ¡A nosotras a mi mano! ¡Hola! ¡Aишь! Áu...! ¡A knappe! ¡Esphodelкий! Negocios ocurriendo... Sí. No está el dueño. Debele la pura 없다. ¿Cómo funciona? ¿Por qué hay tres y dos? Sí. Son dos y medias y dos y medio. Eso significa que el último es mi timide. ¡Mapá! Ok. Ok. Yo pensé que era un tres por ahora. Huancho, perdón, estamos calentando esto sin tu permiso. ¿Eso te pasa por no llegar temprano a tu casa? Venimos a casa de los amigos, el dueño no está, le estoy usando el microondas, no sé quién es todavía Y le estoy usando el microondas, entonces ya ellas van a comer Bello y bello Les olerá apoyo Y se jodieron ¿Cuánto? A ver Ah, ok, pero con eso puedes bajarlo Es que Poche ya va a sus tres, a mí me falta terminarme este A mí también, esto me lo cago con esto Lo cual es bueno porque significa que hoy no voy a pasar toda la noche orinando porque voy a orinar No había pensado en ese detalle Están aterrados Es que yo no voy a pedir algo muy lindo No, pidan ¿Qué es la pregunta de nutrición? ¿Y cómo funciona? José, que cómo funciona, miren llegaron los dueños Usamos un microondas, que cómo funciona Algunas veces el pasado año te preparo algo a ti, pero es algo que tarda una hora, hora y media Pero cuando yo me mudo con alguien ya es otra cosa O sea, yo me... Está mudado con nosotros Sí, los artistas me contratan y yo me mudo con ellos Todo Nos prepara cada una de nuestras comidas Yo le cocino las comidas, yo le hago la agenda de los aviones, yo leo entreno, todo Desde que se levantan hasta que se acuesten, yo me encargo de todo ¿Y cuánto dura el reto que están haciendo? Pues 14 días Se acaba el domingo Se acaba el domingo Se acaba el domingo Hoy es el día 11 No, cansa, ustedes saben que pueden hacer todo Ahorita la apoya, la escucha Ya, la de la estación y ya Ok Sexy ¿Dónde vas a pasar a hacer un producto? Vean, ya cogieron a José ¿Está bueno? ¿Está bueno? Gran pollo Ha sido mejor el film del air fryer Batido, batido Se me acaba el mío Todo el resto comió mazorcada, sushi, burros, giros ¿Qué está pasando, amor? Felipe va a dejar que le abra un arete y este hace uno de mis sueños desde que dijo el gemelas Pero no hay con qué desinfectar Ah, pues hay quinebra No, marica Muéstrame dónde va a ser tu hueco No sé ¿Dónde me lo hago? Pues ahí, segundito, ¿no? Segundo o acá Uy, no, Pipe Eso duele demasiado Tú vas a ser quien atravese la boca Amor, ¿cómo eres capaz de hacer eso? Hielo Con el hielo Sí, duérmanle, duérmanle No, no, no ¿Por qué? Pues porque va a ser salvaje Porque te lo hizo tu hermana No sabes lo que va a ser Que Calle te ponga eso No Sí, juegos de gemelas Me encanta Aquí no hay alcohol Pero el izodine El izodine es... A ver El buco faringio El primer hueco abierto entre Calle y yo Es que me... Totalmente distinto a lo que me imaginan Es todo lo mismo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este Juan tiene el hueco abierto Yo como huevo... Es la peor indicada Es que tú no entiendes a lo que te estás enfrentando Es que yo creo que Calle no va a ser capaz Y le va a tocar a alguien terminar el trabajo Amor, es que eso no pasa así, Chilin Eso toca, terrible Porque Calle no va a poder, le va a dar impresión Juego de gemelos Ah, bueno, entonces espera Eso es literal ¿Qué hizo Lindsay Lohan? Esperen El hielo, el hielo Fue para dormir ¿Ten la orejita? Yo sé lo que estaba haciendo ¿Alguno te lo has hecho tú? ¿Cuánto te lo has hecho tú? A ver, ponte ¿Listo? ¿Ya dices el hielo? ¿Dices el hielo? Tres, dos, uno No, yo no quiero ver Tres, dos, uno Hasta el final ¡Ay! Ya Ya que gritas Calle, ¿ok? No, no, esto está terrible ¡Guau! No, esto está terrible ¡Ay, no! ¡Ah, miren! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, eso es normal! ¡Ay, eso es normal! Pero quítalo, quítalo ¡Esto sí le queda! ¡No! ¡Esto nunca lo deben hacer! ¡Nadie intenté algo! ¡Oigan! ¡Ay, yo quiero, yo quiero! ¡Qué irresponsable! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Con la misma aguja y el mismo arete! ¡Huevono, o sea! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale cómo ha sido tú! ¡No digas, ay, ay! Bueno, no, ay, ay, ay ¡Dale así! ¡Uf! ¡Qué rico país! Oigan, pero hablando todavía nos quedó como cerquita, huequita ¿Sí? A ver Yo quiero verlo Yo quiero verlo Queda bien O sea, está muy bien esto ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¿No saben qué pasa? ¿Quién me está teniendo la cabeza? Yo No sé por qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le estás abriendo otro hueco? ¿Qué pasa? Sí, le está abriendo otra salida por detrás ¡Doble hueco, doble hueco! ¿Ya lo abriste? ¿Qué? ¿Llegó? 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 No hay unos huecos Atrás, hay dos, mantenía Uno ya ¡Ah! ¡Ah! Obviamente había dos, pero me dolió como un puto de este mundo ¡Ay! Pero entonces les tuviese que llevármelo Pues entonces... Ellos replicaron la posibilidad ¡Para ti! ¡Ya salí! Posibilidad ¿Por qué no me felicitan a mí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Andrea Felipe! Ya le quedó perfecto ¡Ay! ¿Qué? Todos van de... Tuvimos esta maravillosa idea de llevarnos a todas nuestras amigas que estaban en Bogotá a entrenar a un parque con José Todas dijeron que sí Y este es el video que más me duele porque se borró Y cuando repetimos este video otra vez dijimos No, pues volvamos a ir a entrenar a un parque A ver cuáles pueden Obviamente ese día ya no podían todas, entonces pudieron menos Solo Laura, Lucía y Kim Y Kim un ratico Y vale, vale, se sumó ¡Buenos días! Hoy empieza el día número 13 Hoy es el último día de ketosis Y estamos comiendo nuestros huevitos Bueno, ya estamos listas Estamos esperando a Las Villa Pero vamos a ir iniciando porque nos cogió un poco la tarde Y el otro día habíamos grabado este entreno con Amalia Aguinala también Y Juli y Abi, pero adivinen qué Nos toca Ripitis a Toditis Como hace tanto frío Yo creo que denle una vueltita a ustedes al parque Corriendo una vueltica Madre El parque es muy largo Por lo menos para que calienten porque hace frío No pare, no hagas trampa Corre, corre Y también decidimos mostrarles como esta rutina precisamente que hacíamos con nuestras amigas Igual siempre recuerden hacerlo súper responsablemente hasta donde les dé el cuerpo No estén tranquilos No se exigen un montón porque pues están ustedes solos No hay alguien que los vaya a poder corregir En el caso que no tengan pesas pueden cambiarlo por una botellita llena de agua Primero ejercicio Manos en el pecho Tress Y jumping jacks Al mismo tiempo Dice así Van a escuchar la campana Perfecto Divina Baja, baja Dos segundos Se sientan Vamos arriba Sentadilla regular Sentadilla regular Ustedes Segundo ejercicio Es catcher compress ¿Vale? ¿Vale? Sí Sí, siguela en ella Vamos El primero, el tercero, y el quinto es el mismo Ok Otra vez Chiquito, mira para el frente no mire para el piso este canta mucho. Cuarto ejercicio, siéntate, mira el frente, mira el frente, grande brincado. Luego ustedes, brincadera. Quinto ejercicio, se repite, chucu, 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 hey. Chiquito brincado. Luego viene chiquito brincado, Daniela. Cacher, 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 no se muevan, ustedes no se pueden mover, por favor. Y último ejercicio. Y lados. El lado. Eso, nadie se mueve, por favor. Mira para el frente, vale. Vamos, 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 lindo. Principalmente las mujeres piernas. Lo más importante es que vamos a hacer, el primer ejercicio lo voy a hacer así para que puedan ver. Se llama cacher, como si estuvieras, y de verdad te lo juro que esto es casualidad porque yo siempre se llamo, se llama cacher, que es así, como si estuvieras cachando. Entonces, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, si no es esto. Entonces la espalda recta, no pueden hacer esto. No se muevan. Dos segundos, sentadillas regulares. Ejercicio número dos, sentadillas regulares. Ojo, las rodillas no pueden ir hacia el frente. Siempre el cuerpo va hacia atrás. Entonces tú te sientas, te levantas, cuando te levantas, aprieta las nalgas. Siempre mirando al frente, nunca mirando abajo. Eso sería sentadillas regulares. Vamos. Y luego de eso vienen sentadillas chiquitas. Igual, es como si tuvieras una pared en la espalda. Nunca pueden hacer esto, ni esto, porque ya se joroban. Esto. Listo. Sin brincar. Ya, eso es todo. Fácil, mira al frente, ¿vale? No miren al piso. Vale. Vamos. Vamos. Luego de eso vienen sentadillas grandes brincadas. No me pueden hacer esto. Porque a la vez que cae, toda la presión va a la rodilla. ¿Ok? Entonces siempre que caigan, el cuerpo tiene que bajar. Ejemplo. Eso. Suave. ¿Te cansaste? Prepara. Vuelve. Suave. Después de estas son grandes brincadas. Vamos, vale. Grande brincada. Vamos, vamos. Tú puedes. Síguela ya. Eso, 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 eso. Después de este viene el bueno, chiquitas brincadas. Vamos. No, cómo vas a llorar. Vamos, chiquitas brincadas. Luego vienen sentadillas chiquitas brincadas. Esta es la favorita de Daniela. Este es el peor. ¿Cuál es la energía? Chiquitas brincadas. Y el último es catcher de nuevo. Qué es sostenerse ahí. Cada ejercicio dura 30 segundos. Claro. Y terminamos. No se muevan. Por favor, no se muevan. Mira frente, mira frente, mira frente. Oh, Dios. Vamos. 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 Ahí, no te muevas, no te muevas. Dale, franquita, no te muevas. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Vamos, dos segundos. Nos fuimos. Lindo. No hay niñas, voy por mí, tú estabas francés. Chao. Mira lo que lindo. Quisiera ser tú. Aquí vamos. Más o menos. No, te ha ido bien. Vale. ¿Cómo te va? Estoy bien. Ya le va bien. ¿Cómo van? Mal. No, vamos. Hoy está más difícil que el otro día. Hemos hecho esto 10 días y hemos hecho pesas y más. Y los entrenos son como una hora y 15, pero hoy nos cuesta mucho porque es el tercer día de ketosis. Sí, total. La Sara, la Sara. Más o menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pensaste, pa? Un gran ejercicio, ¿cierto? ¿Y te sientes orgulloso? Y ahora sigues tú. A ver, un, dos, catcher, catcher, salta, salta. Hacía una pregunta, ¿por qué hoy nos cuesta tanto acá y a mí? Hoy es tercer día de ketosis, o sea que están solamente tres días sin comer carbohidratos. En el caso de María José, ella sí comió carbohidratos el primer día, pues porque lo de ella es diferente a lo de Daniela. Entonces por eso se sienten así un poquito. Wow, hoy cuesta mucho. No se vayan a pensar que ya hacen la dieta keto, ¿ok? Ellos están ahorita mismo por dos días o tres días. Bueno, tres días Daniela, dos días ella, en las que no están comiendo carbohidratos, pero ellas no quitan los carbohidratos en su día normal. Ellas siempre comen carbohidratos, solamente para tenerlo claro. Miren esta cosota. Hola, hoy. Un video, yeah. Me gustan los catchers. Uy, otro vestido. Ay, mira. ¿Por qué te rasca? ¿Te ayudo? Algo te rasca. ¿Por qué estás haciendo así? Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Yo también. Decidimos volver al mercado ya cuando faltaba. Creo que un día nada más para que se acabara el reto. Para que mientras tanto, José nos enseñara y nos diera tips a todos de cómo hacer un mercado más saludable. Bueno, bebés, ya es la noche. Trajimos a mi papá para que él también aprenda a hacer su mercado saludable. Es dependiendo de los vegetales que les gusten a ustedes. Pero lo primero que tienes que arrancar es dedicarte a los vegetales. Todos los vegetales que te gustan, echar todos los vegetales y especies, hierbas. Sano, ya. Cogemos bastante tomate y cebolla. Sí. Luego lo mezclamos con la hierba. Ok. Yo soy adicto. Me declaro de todo el supermercado. Yo soy adicto a esto. Ah, yo también. Yo también. En la casa hay. En la casa hay. Pero igual, gente, o sea, es un buen carbohidrato. En México le dicen plátano macho. Ok. Pero esto no es guineo. Este no es el del mono. Sí, plátano maduro. Cebolla, cilantro, perejil. Y ahora vamos a ir donde está el tomillo, el romero. Ok. En casa el romero, bueno, en casa. Ya le digo casa. Ajos para machacarte también llevaría. Estos son los que llevamos la vez pasada. ¿Qué hay aquí? Esta es mi área favorita. La mía. De todo el supermercado. Después de los plátanos. ¿Por qué? Mira, aquí tienes. Ven esto. Este es espectacular. Este es el tomillo. Huele, amor, al tomillo. Yo quiero alfatear también. Guau. Este huele a algo que hiciste. Lo hice hoy. ¿El pescado? Bueno, todavía el pescado. Y lo voy a tener hoy. Mía, 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 mía. Es espectacular. Ya tenemos en la casa. Me damos para mi papa. Ah, bueno. Entonces mira, el fresco. Este es espectacular. Para el pescado no hay nada mejor. ¿Cuál es ese? Eneldo. Ah, el eneldo. ¿Qué tú dices? Oigan, José es fan del eneldo. La verdad, yo nunca había escuchado el eneldo hasta que llegó José. Alba, cabía y orégano. Bueno, señora. En la casa tenemos papa. Ya nosotros terminamos normalmente con los vegetales. ¿Remolacha se puede? Ah, sí, ¿dónde está? ¿Cómo se ve la remolacha? Es morada. Hay gente que odia la remolacha. Yo la odio. La amo. Pues Pucha el otro día queda orinando rojo y es, ay, ¿qué me pasó? Es como, ay, comí remolacha. Bueno, los limones. Los habrá. Mira. Lo que la gente piensa, remolacha es solamente el que viene en la lata. ¡Qué fea! ¡Qué guapos! ¡Qué fea es la remolacha! Hay que apreciar su huello. Ay, Juan Carlos, ven a elegir el pescado. Miren, esta es la tilapia que nos encanta. Este es el mercado para el amor. Manzanas. Porque necesita comer fibra. José, José. ¿Sabes que mañana vamos a hacer la pasta? Sí. Para la gente. Entonces... ¿Esa es la carne molida maravillosa? ¿Esa es la carne molida? Pollito acaban de meter. Y por aquí estaría la leche de almendras, pero en la casa nos queda bastante. Salmón. No veo que esté como muy fresco, por eso me explica el salmón. Ok, genial. Perfecto. Yo quería mostrar cómo es que se puede elegir si algo está frizado y es por la tabla nutricional y lamentablemente ninguno lo tiene. Entonces yo no sé qué cantidad de sodio tiene. Algo congelado que no tenga tabla nutricional no lo puede. Ok, guau. Aquí normalmente pues dicen gallina flu, en Estados Unidos hay unos que son orgánicos que no tienen ningún tipo de hormonas. Entonces, yo sé que cuestan un poco más, pero si hay algo que a mí no me gusta comprar orgánico, que son los huevos. Ok, nosotros tenemos muchísimo en la casa. ¿Caige fin, no? Yo no tengo problema si lo compra y está para darle, esto es para darle sabor al agua a las personas que no les gusta tomar agua. Pero siempre que estén usados o con sucralosa o principalmente mejor con stevia, mucho mejor. O sea, si dice aspartame, no lo lleven. Esto, nada. Adiós, mis amores. Los normales están llenos de azúcar, pero porque los que son así también son malos. O sea, los que también dicen light y eso. Sí, o sea, los que son como grano, súper bueno, súper fin. Miren, miren esto. Tiene, miren esta locura. Miren esto. 16 gramos de azúcar más 13 gramos de azúcar añadida. 30 gramos de azúcar, 29 gramos de azúcar. Esa locura. ¿Por cuánto? 200 mg de sodio. ¿Y eso tiene cuánto? ¿Una porción de un vaso? Una copa. Y te lo ponen súper bonito. Very fine, no GMO. O sea, te lo ponen que tú dices... Tocale la tabla nutricional total. También los chocolates también. Hay chocolates que están endulzados con stevia y tienen cero azúcar. Exacto. Búsquenlo por decirlo. Muchos chocolates que no tienen azúcar. También usamos chocolates de aquí el otro día. Uno que traía almendras y no tenía azúcar. Y está delicioso. O sea, ese postre nos quedó. Buenísimo. Lleva ese cabrillo. Y la cebolla ya te la traigo porque la encontré el otro día. No, aquí no. No es garlic salt. Ajo en polvo, no sal de ajo. Exacto. Y también a las rosas. O sea, ros, papa, yuca, plátano maduro. Y José, ¿qué pasa con los granos tipo las lentejas y los frijoles? Eso es proteína vegetal. Ok. Eso lo pueden utilizar. Entonces no hay ningún problema, pero hacerlo en la casa y lógicamente no le ponga un exceso de sal. Ok. Echale su toquecito de sal para que quede rico, pero el problema único de eso, y también recuerden que es uno de los alimentos que más fibra tiene. ¿Pero no es un carbohidrato? No, ajá. Es una proteína vegetal. Las lentejas, los garbanzos, los frijoles. Wow. Es una proteína vegetal. Genial. ¿Por qué la mente cree que los integrales más fit? Porque tienen más fibra, pero hay personas que no les gusta el sabor del arroz integral. Entonces yo mando arroz blanco, porque las fibras yo, José Fernando Hernández, a mis clientes se las mandan los vegetales. Entonces si te gusta el arrozito blanco, arrozito blanco. Pero si te gusta el integral, te comes el integral. A mí la verdad me encantan los dos. Porque te podemos utilizar, ya viene spray o de aerosol para poder servirse a José, pero es lo mismo. No es la cantidad que sale. Entonces por la cantidad que sale, te darás cuenta que por eso no tiene la cantidad de calorías que tiene. Y digamos, el que es de aceite de coco es mejor que el de aceite de oliva. Lo que pasa es que en la temperatura alta no pierde sus propiedades, ¿me entiendes? Entonces por eso siempre el de coco va a ser un poco mejor. Pero ojo, mucha gente usa el de coco en pasta. Sí, nosotras lo utilizamos mal. Con una cuchara y dejamos que se desrita ahí la cara. ¿Cómo eso debería ser? Con una servilleta, lo untas en la pasta de coco y luego lo untas en el salteo. Increíble, no sabíamos esto. Ahí está. ¿Juan Carlos, ¿necesitas? Sí. Sí, mete. Qué lindo mi papi haciendo su mercado. Mi amor, las pastas. Solo que ya tenemos pastica. Quesos, nana y cucas. Nana y cucas. Vamos a hacer como un truco, pero imaginemos que tú no me conoces y tú quieres buscar, supuestamente tú quieres coger un yogur ahí porque dice que es saludable. ¿Cuál cogerías? ¿Un láser? Yo te digo si sí o si no. Ok, a ver. Trivia. No puedes mirar la tabla porque me hayas mirar la tabla. Sí, no las mirar. ¿Saben qué pasa? Que acá te ponen en la cara como el 0% de grasa, entonces yo elegiría este. Este lo compramos con mi mamá cuando yo comía láser. Mira. 5 gramos de azúcar y 80 mg de sodio. Ok, ¿con cuánta porción? ¿De uno o dos porciones? Porción por envase, una. Ok. Entonces mira, de todo lo que hay ahí, el mejorcito, de igual manera el lácteo no se usa, pero ese es uno de los mejores. Miren esta locura. Muy bien, mi amor. Ustedes tienen tres veces más, 14, 19 y el crie. El crie, el crie, el crie, el crie, el crie. Yo quiero ver cuánto tiene esto de azúcar. 16 gramos de azúcar. Esto mira lo chiquito que es. Y ahí dentro hay 4 cucharadas de azúcar. Aquí dentro. 4 cucharadas grandes. 4 cucharadas de azúcar. Oh my God. Conchale. Normalmente, si se dan cuenta, pasamos la mayoría del tiempo en los vegetales, las viandas y la proteína. Ya después, mira que ni siquiera de la mitad para acá, no necesitamos pasar. Porque ya tenemos lo necesario y es lo que nosotros queremos enseñarle a ustedes. Entonces, espero que les haya gustado. Genial. Conseguimos unas cositas para el siguiente clip que van a ver. Y vamos a preparar una lasaña, que es uno de nuestros platos favoritos. Pero como ustedes saben, nosotras muy, muy, muy de vez en cuando nos cogemos nuestra pizza con queso y así. Porque especialmente Poche es súper intolerante a la lactosa. Queríamos hacer una lasaña que no tuviera, digamos, carbohidratos. Que solo fuera como vegetales, la carne. Y el queso, que en este caso el queso es un queso. Es queso de almendras. O sea, no es un queso, como de verdad, por decirlo así. Pero parece de verdad, es realmente delicioso. Les iba a aclarar, no es como que porque esta lasaña tenga o no tenga la pasta, sea buena o mala. Porque los carbohidratos no son malos. Simplemente era una lasaña que queríamos hacer como para quizás un día que no tienes ganas de pasta, pero quieres hacerte la lasaña. O si quieres de pronto comer algo más liviano en la noche. Porque pues la pasta con el queso y todo eso puede ser pesada. Pues esto también es una opción que a mí me parece que es muy rica. Pero también la hemos hecho sin berenjenas, usando pasta normal en días normales de nuestro plan nutricional. Entonces también la pueden hacer con pasta normal de lasaña. Solo le cambiamos el queso. Solo está esta alternativa que nos dio por probar este día. Lo más interesante es que iban a venir unos amigos al final, que también lo van a ver ahorita, a probarla y a calificarla estilo MasterChef. Bueno, hoy es el último día. Nos pareció chévere hacer una receta. Una lasaña. La vamos a hacer en vez de las láminas de pasta, vamos a usar láminas de berenjena. Vamos a hacer la carne molida maravillosa de José, que ha sido nuestras cosas favoritas de todo el reto. Y tenemos nuestro queso que amamos, que es un queso de almendras. No tiene lácteos. No tiene lácteos. La verdad, ninguno de los tres ha hecho esta receta. Estamos igual que con el postre, pero la hemos probado. Y una buena lasaña de berenjena es yummy. Lo vamos a grabar relajadamente. Ah, y mientras tanto, ahora les voy a mostrar a Poché para que ya les diga mientras tanto qué vamos a hacer. Esperen. Se nos ocurrió que José nos hiciera un test sobre estos 14 días como para hacer un cierre. Vamos a estar aquí chill mientras cocinamos para ver qué se nos guardó, qué tenemos que recortar. Y luego de que terminemos va a pasar otra cosa, pero eso se los mostramos ahorita. ¿Qué le pones a la carne molida José? Siempre busco una salsa de tomate, en el caso aquí en Colombia, en sus países. Busquen una que no tenga ni sodio ni tenga azúcar. O sea, es puro tomate. Ustedes mismos me preguntaron que por qué quedaba como espesita, como enchumbada. Y es por este líquido. Si no tienen un sazón rojo, no se preocupe, puede utilizar algún tipo. Busca cualquier ají o salsa picante que sea la que menos sodio tiene. Siempre se consigue algo de menos de 50 miligramos. Pero no se vayan a meter nada que tenga más de 150, 200, 300 miligramos. Muy importante. Ajo. Igual yo le voy a poner ajo a sofreír con cebolla. Pero siempre me gusta ponerle un poquito de polvo de ajo y de cebolla en polvo. Ajo en polvo y cebolla en polvo. Cuando está revolviendo. Cuando ya está revolviendo, cuando está arriba, como que se está secando. La mostaza dentro de las cosas no es que sea mala. Es que solamente tiene 55 miligramos de sodio. Más nada, es pura mostaza. Entonces la regular normal tiene 55 miligramos de sodio. Y solamente le vas a tirar. Ahorita yo te voy a enseñar cómo. Y ahí con eso tienes la mejor carne molida. Oigan. Están los videos que todavía no hemos recuperado y que no sé si los vamos a recuperar o no. Están varias recetas que había hecho José. Pero esta carne molida, como la amamos tanto, sea literal. Yo creo que fue mi cosa favorita de las que hizo José. Así la podemos regrabar para que ustedes vean lo maravillosa que es esta carne. Tú vas a ir preguntándonos cosas a ver si nos acordamos. Me parece espectacular. O sea, las voy a agarrar a ver si estaban metidas en el teléfono o me estaban prestando atención. ¿Cuándo? No sé. Está muy miedo. Entonces lo primero que vamos a hacer. Vamos. Vale. Te toca. Te toca cortar la cebolla. Pucha, no sé cortar cebolla. Vas a aprender. Vas a aprender. Ahí va. Y si me... Ay, compramos una tabla nueva que vas a amar. Y por qué no la trajes en el día uno. O sea, la traje el día hace que yo me voy. Y picas. Y ahí queda lo que quieres. Y acá pues lo que no. Me va a llorar el ojo. Me va a llorar el ojo. Ay, amor, tú nunca has cortado una cebollita. No ponga el dedo ahí que te lo puedes llevar. A ver. No, así no. No, ¿cómo lo van a cortar? Pues bien. Si quieres, yo te la corto y tú la picas. Ojo con esto. Nunca puedes porque... Mira, mira esto. Sí, peligroso, peligroso. Entonces mira, ¿ves? Ah, la pones en los planos. Ahí, ya. De ahí no sale. Entonces hasta puedes... Y siempre va de aquí para acá. De aquí para acá. Ok, no hace esto. De aquí para acá. Yo ya había poché así como un cebollita. Sí, entonces no. De aquí para acá. ¡Muy bien! ¡Allá! ¡Eso! ¡Wow! Ajá, entonces, exacto. Es que soy un chebollita. No, espérate. Tú eres una chebollita. Yo siempre llegué a tono... Va a ser chebollita. La primera vez que te vi yo dije... Me llegué a tono chebollita. Chebollita. En el momento que tú abres los ojos, ¿cuánto tiempo es el tiempo perfecto que ustedes tienen para su primera comida? Yo digo que ahí mismo, ¿no? Apenas uno se levanta, uno se tiene que parar a cocinarse eso y ahí sí ya puedes ir con tu vida. No. ¿Cuánto tiempo era? Eso está bien, ojo. Eso sería perfecto. No es que estés mal. No, bueno, 30 minutos. 30 minutos. O sea, es que el lojero, los estimos y eso. Pero pues yo digo, abro los ojos, me visto y a comer. Exacto. Pero uno tiene... El máximo sería en 30 minutos. O sea, tú no puedes pasar más de 30 minutos para desayunar. Para desayunar. Ejemplo, como las personas que se levantan, toman un café y vienen a comer a las 10 de la mañana, no se puede. ¿Qué pasa si a una persona no le gusta levantarse y comer? Se puede tomar un batido de proteína y ya. Se toma su batido de proteína. Y a las 3 horas. Y a las 3 horas, a las 9 de la mañana, ya desayunan. ¿Cuántas comidas? Escuchen bien. No vayan a contestar así porque sí. ¿Cuántas comidas en el día una persona debe comer? ¿Tú sabes? Yo sé. Yo voy a decir... Tengo miedo de responder. ¿Decimos el mismo coso al tiempo? Uno, dos, tres, seis. Ay, no. No, tampoco. ¿Por qué ocho entonces? No, tampoco. Pero eso depende de la hora que la persona se acuestara. Exacto, exacto. No hay un número definido. ¿Por qué? Porque si la persona se levanta a las 6 de la mañana y se acuerda a las 10 de la noche, son 6 comidas. Sí, exacto. Pero si se levanta a las 11 de la mañana, o sea, la respuesta sería cada 3 horas después que te levanten. Pero 6, ese es normal en nuestro pan. El normalito en el caso de ustedes, sí. Ya. Aceitito, no me vayan a poner una palangana en aceite de oliva. Eso ya. Claro ese, gracias. Quiero que sepan que ayer calle, mientras hacían los batidos de proteína, metió la espátula que es que para empujar el hielo, y adivinen quién destrozó la pala en la licuadora. Mira mi pala favorita. Pero yo soy la mensa en la cocina. Igual, quedó rico, querido. Sí, me salieron trozos de pala mientras me tomaba el batido. ¿Por qué me salió un pedazo? Me salieron dos pequeños palos. Un pedazo de trozo de pala, mira. Si una persona trabaja de noche, ¿qué debería comer si trabaja de noche? La comida normal porque esas son sus horas y el cuerpo no sabe de horas, sino de hace cuánto te levantaste y cada 3 horas debes comer. Un desayuno perfecto. A. Ok. Un bowl de azaí con fresas, manzana. B. Un arroz con huevo. C. Un cereal mega, extra, ultra integral. ¿Ya? ¿Esas son todas? D. Un sándwich integral de jamón de pavo. La B. El arroz con huevo. ¿De desayuno? De desayuno. De desayuno. ¿Y por qué? La 1 no porque, aunque amo el azaí. Y aunque lo comemos de veces cuando. Cuando lo comemos, tiene mucho azúcar. Y además le ponen que la granola, que la sirup, que la miel, que no sé qué, lo cual es de que sea delicioso, pero es mucho azúcar. La 3, vimos con nuestros ojos en el supermercado que hasta los que dicen super mega fit, super mega integral, tienen azúcar. Porque algo diga que es integral no significa que vayan a bajar de peso o a subir masa muscular porque algo diga integral. El jamón de pavo o el jamón en cualquiera de sus presentaciones, de lo que sea, tiene demasiado sodio. Entonces le explico lo que estamos haciendo. A mí no me gusta echar la cebolla después que se está cocinando la carne molida porque la cebolla no va a quedar dorada. ¡Bella! Miren eso. Huele, miren, huelen, huelen. ¡Uy! Tiene ajo. ¿Eso con una pasta? ¡Oh! A esa base donde se está dorando la cebolla y el ajo, le vamos a echar los polvos. Pero así, eso sin miedo. ¡Ah, vean! ¡Sin miedo! ¡Perfecto! Este es el ajo. Ya tenemos cebolla, pero es cebolla dorada. Esto es para que mezcle con la carne. Mira cómo queda. Ahora, por favor. ¿Revuelvo? Sí, revuelve. Oigan, a mí la verdad es que me gusta mucho cocinar. De la carne molida conseguimos uno de 98% sin grasa. Jala, voltea, chiquito, 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 chiquito. ¡Muy bien! Jala, y cojo, voltea, chiquito, 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 chiquito. Coge, voltea. ¡Ay! ¡No, no! Justo grabaste eso. Coge, voltea, chiquito, chiquito, chiquito. Le bajas el... ¿El fuego? El fuego. ¡Eso! ¡Métale! 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 ¡Candela! Se nos va y todo. Ya, ahí estamos. Y una de las cosas muy importantes que se me quedó de los ingredientes, que es el toque final, es el cilantro. Es más rico, el aroma sale enseguida que lo pones. Entonces es más rico como tirarlo a lo último. Miren qué bellas está poniendo. Vuelvo y digo, esto no es salsa de tomate normal. O sea, esto no es ketchup. Eso no es ketchup. Eso es tomate puro, que hicieron salsa natural de tomate, pero saludable. Exacto. Entonces no le metan ketchup porque la van a cagar. Prefiero que le pongan tomate, tomate, tomate puro. Listo. ¿Ok? ¡Qué carita feliz! Miren. Quiero, quiero que primero esté a fuego súper alto. Un momentito, te darás cuenta ahora. Así que empieza a burbujear. El líquido se va a empezar a consumir. Luego va a quedar mucho más espeso. La carne es muy débil. Sí. Ahí. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a poner simplemente así. Ya están lavadas. Listo. Ya les voy a dar la vuelta, pero con unas pinzas. ¿Qué lindas te están quedando tus berenjenas de allá? Si no puedo ponerle aceite de oliva, entonces a mis ensaladas, ¿qué les pongo? Le pones balsámico con un poquito de miel y limón. Y lo revuelves y ahí haces un delicioso durecito. La larva queda muy rico porque ya lo probamos. Y ahí quedaron y ahora tenemos que quitar esto con cuidado. Ahí Puche está echándole el cilantro encima. Y mientras tanto yo voy a coger las berenjenas. Esto va quedando así. La primera capa de carne. Está en su primera capa. ¡Yummy! Aquí está nuestra lasaña con sus capitas y ya la vamos a meter al horno. Miren las capas. Ya la habíamos prendido hace un ratico. Exacto. El horno ya está caliente. Perfecto. Bye. Bye. Nos vemos ahorita. Me encanta que salga. Bueno, ¿saben a qué vinieron? Mírala. Apararon la lasaña. Es así. Pero nos van a calificar y van a ponernos puntaje según las cosas. Espérenme. ¿Tú tienes hambre? Mucho. ¿Sí? Sí, ¿tú no? No. No, yo no. ¿Tienes hambre? Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, si está rico o mal. Laura está diciendo que no tiene hambre porque tiene mucho miedo de que haya acabado. O sea, pero ya sí tiene hambre. Pero yo no tengo miedo. Bueno, no sé. A ver, muéstrala antes aquí. Vean esta belleza. ¿Qué tal primera vista? Este... Primera vista está bueno. Ah, bueno. Me sale como el labio. Vean esos trozos. No digan que aquí no comen generosamente. Laura está odiando este momento. Yo, por ejemplo, el cebo. Ay, me parece increíble que tengo estos trozos. Ay, me parece increíble que tengo estos trozos. Cocinando. Comiendo. Preguntas. Y yo estoy en todo. Ay, qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene pimienta, ¿no? ¿Pimienta no tiene? No tiene. Tiene un poquito de picante. No comenten, no comenten. Solamente prueben. Disfruten. Que a veces se ve ahí tranquilito. No se lo tienen que comer todos si no le dicen. Mirenlo, mira. Déjenlo. Me gusta la verenguela. Déjenlo, déjenlo. Lógicamente, si no te gusta, lo te lo comas, pero... Total, de acuerdo. No pasa nada. Si no te gusta, lo te lo comas. Me tengo que decir que yo soy chef. ¿Ah, sí? Ah, además sí. Ay, hueco. A ver, Jesús. ¿Creen que es suficiente para puntuar? Ajá. Sí. Ok. Tracito paso. Laura es... Laura es un palacio. Lo bueno es que pruebo sin hambre. O sea, lo bueno mío es que cómo me cogieron con hambre. Exacto, yo al contrario. Tienen puros. Claro. No tengo hambre, entonces a mí cualquier cosa no me da satisface. Sabor del 1 al 5. Del 1 al 5. 5 siendo el 20. Perfecto. Del 1 al 5. Sabor. No, no importa si somos sus amigas y si quieren a José. ¿Ya? 1, 2, 3. Ok. 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 ¿Es la veranina? ¿La veranina está agria? No. ¿Cómo que es pimienta? Pero no es pimienta fuerte. ¿Es pimienta? No, no. A mí no me parece fuerte. A mí sí me parece. ¿A ti qué fue la veranina? No, no tiene pimienta. ¿Tú qué punta creíste? Ok, ya. Sí. ¿Armonía de los ingredientes? Oye, qué punta. Busqué en Google. ¿Cómo califican en un concurso? Sí. Volteé. ¡Ay, vale! Me parece que la armonía está bien. ¡Eso también! ¡Te amo! ¿Cómo estás comiendo carne? Pero puse toda baringena. ¿Texturas y punto de cocción? ¿Texturas y punto de cocción? ¿Texturas y punto de cocción? Pues la carne así, ñam. ¿Texturas y punto de cocción? Mmmmm. ¡Mmm! ¡Mmm! Yo te cocino, Pochi. Luego lentejas y garbamos. Tres, dos, uno. ¡Waah! Tan generosa la jueza difícil. Se ha dicho Mar. Sí, siempre hay un fe complicado. Siempre hay un fe complicado. Siempre voy José Gaviria. ¿Dos que dicen mí? Yo soy José Gaviria. Siguiente punto. Sí, Marbe. Originalidad al cambiar los ingredientes. En vez de pasta, tiene baringena. En vez de queso normal, queso de almendras y pues su carnecita. ¿Y la carne? Sin sal. No han probado ni una gota de sal. Ahí no tiene sal. ¡Ojo! Ahí no hay nada de sal. Ni una gota de sal. O sea, nada. Uno, dos, tres. Yo tengo algo que decir porque es difícil crear un plato que sepa muy rico y que disfrutes. O sea, con comida que no te caigan mal. Ajá. Yo una vez intenté hacer unos brownies fit con aguacate. Uy, no, esa vaina me quedó. No es fácil. Yo tengo una pregunta. Si uno quisiera cambiar la carne, ¿por qué lo cambiaría? Pollo mechado, carne mechada, lo que tú quieras. O algo, y si fuera algo vegano. Lo que tú quieras. Champiñones. Puedes hacer como una pastita de lenteja que sea como pasta y se la pones en todo. O sea, como si fuera pasta. Bueno, puntaje final en general y ya. Nos aman. Ah, el general. No, puntaje. No, puntaje. Llegas a un sitio, te dan ese plato. No te dicen lo que es. Lo comes. ¿Te gusta? Laura dice que le devuelvo la plata. Déjame pon mi puntaje y un comentario. Claro. Aquí va nuestro. El mío es 4.5. No llego a ser un 5 porque hay algo que parece pimienta que no me sabe. O sea, como que prefiero bajarlo un poquito. Ah, ¿por qué te gusta menos picante? Picante o pimienta, son dos cosas diferentes. Que pasa, es que como a mí me gusta picantoso, lo siento muy caliente, ¿me entiendes? María, lo mejor es que sea picantoso. Listo, tú Laura. Yo le doy un 3.5 porque... José Gabriel. Digamos, yo me siento bien comiendo esto, ¿sí? Es como que marica, o sea, que bueno, como poderlo comer y saber que es sano y aparte es rico. Pero obviamente creo que me cuesta un poco la transición de... Custo la pasta, sí. Ok. Es por el queso que pintaste. No, el queso me parece increíble. Y la carne está rica. La pasta es lo que me parece. Ok. El queso. El queso. El queso. El queso enjoy en un restaurante y pidas esto, va a ser algo diferente. Que muchas veces, yo espero para llevar un restaurante, como, pues, que así me JCM. Que me den algo que sepa, distinto. Entonces esto memoria y me gustó mucho el sabor, lo picante también es delicioso. Mm, ja. Los amo. Muchas gracias por venir a nuestro concurso de cocina. Aprenderemos, aplicaremos. nailing. Y llegó al último día del reto. Y ese día, por ser el último día, decidimos hablar con un amigo nuestro, con Krim, que es un fotógrafo maravilloso que amamos un montón. Siempre que podemos hacemos fotos con él porque es que lo amamos. Kessy podía venir a nuestra casa para hacernos como las fóticos del después. Mis bebés, hoy es el último día, o sea, el día número 14. ¿Sí, verdad? Hoy es el día 14, pero se hicieron 13. Exacto, se hicieron 13 días, hoy es el día 14, entonces pues hoy ya vamos a ver el resultado final. Uno, vamos a hacer unas fóticos muy chéveres y vamos a tener nuestra gran, anhelada y esperada chipmunk. Y aquí está Krim, que llegó muy puntual y lo tenemos hace como dos horas esperando. Y ahí está José. Krim nos escribió como, niñas, perdón, voy súper tarde. Y yo era como, marica, de verdad, nosotras somos lo peor del mundo. Meta de este año, cambiar, si nos damos mucha gana. Y para que realmente podamos ver cuáles fueron esos cambios dentro de mi meta, que no era bajar de peso, sino marcar y tonificar. Y Kallet desde su meta, que era bajar el porcentaje de grasa, pues aquí podemos ver más cómo el cuerpo reacciona de rápido en tan poco tiempo. Y estos son los antes y los después, comiendo igual carbohidratos, comiendo igual delicioso. ¿Qué hago? No, no hay mal ahí. Es que me entiende de algo. Bueno, la foto del después, que lindos Obliquos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabamos de terminar. Las fotos con Krim quedaron espectaculares. Krim es lo más lindo del mundo, si no, lo han seguido aún. No entiendo por qué carajos. Así que aquí les voy a dejar su Instagram para que vayan a darle amor. Y adivinen que ya llegó la pizza. Exageramos bastante. Vamos a tener nuestra cita con José. Mira, José también está bailando. Miren. ¡Vamburguesa! ¡Que siga! Él nos hizo la cita que él nos suele hacer cada vez que nos vemos. Vamos a chequear cómo está por dentro para ver cuánta grasa perdió y cuánto músculo ganó. Para comprobar que lo que hicimos estuvo correcto. Genial. Miren, así es una cita con José. Por sí se lo preguntan. Eso es un láser. ¿Qué hace ese láser, José? Con este láser yo voy a estar chequeando cuál es el porcentaje de grasa. Porque normalmente con los calipers, que son la gente cuando te pinchan, tú no puedes pinchar ni meter eso para adentro para ver cuánta grasa hay en el músculo y detrás del órgano. Porque entra y coge la grasa que está del músculo hacia afuera y la que está dentro del músculo. ¡Ah! Ya, ya, ya entendí. Ahí dentro hay una lucecita roja. Es un láser. Ya entendí, ya entendí. Entonces vamos a chequear su porcentaje de grasa que ya tiene unos valores anteriormente y vamos a compararles. Ok. Listo, ya salió el papelito de mi amor. ¿Cuántos tengo? 24, por Dios. Yo de verdad pensaba como... ¿Cuántos? De verdad, sin joder. ¿El día? 16, 17. ¿16? Pero eso es bueno, porque mira, es como yo. Tú de verdad pensaba que yo tengo 44 años, por favor. Tú piensas que yo pienso como una niña de 17. No, no te lo tenés pensaba. Dos semanas me estás diciendo. Mi turno. Patas en el piso, manos así. Mujer mirando al frente. Como hicimos los 14 días tan al pie de las letras, tan juiciosos, tan puntuales, pues obviamente después del reto, y José lo hace siempre con cualquier persona que hace como este tipo reto así, el último día hace un cheat meal en donde se va a agarrar básicamente. Porque uno pide un montón de cosas y come un montón de cosas. Todo es un balance. Y lo rico de la vida es comer delicioso, pero creo que es de balance. Y ese era un día en donde nos dijo, hoy pidan lo que quieran. Esto lo va a ser el almuerzo. De hecho, el desayuno nos super cuidamos y en la cena nos super cuidamos ese día. Llegó. 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 Llegó la pizza y la hamburguesa. Mitad maestocineta pepperoni. Esto fui yo. Esta es la de José porque a él le gusta así más gourmet. Bolsas de hamburguesa. Lo que se ve, no se pregúnta. No vamos mucho. Estamos ahorita así cerrando este reto genial. ¡A comer! ¡A comer! ¿Qué tal, Crimm? ¿Qué tal, José? Buen provecho. Gracias. Increíble, ¿verdad? Pues tenemos una sorpresa, una sorpresa, y la sorpresa es que con José estábamos pensando como qué podemos hacer para devolverles a ustedes por haber estado como tan pendientes en historias, por ver este video y como por estar tan interesados en todo el tema y en cómo nos está yendo cada una y así. Y es que en la página web que va a estar saliendo en este momento en la pantalla, van a encontrar siete días del reto que hicimos, siete días del plan de calle y siete días del plan mío. Esto no está hecho para incentivarlos a ustedes a bajarte peso. En ningún momento esa es la idea. Está cada plan separado porque es dependiendo de lo que necesite tu cuerpo. No bajar de peso necesariamente. Y en la página vas a poder elegir lo que tú quieres. Es decir, bajar porcentaje de grasa o subir masa muscular. Es completamente gratis y esto no es un plan al que deban quedarse ahí regidos. Creo que en ese caso ustedes deberían ir al nutricionista o hablarle a José o buscar un especialista si tienen un caso en donde digan, no, yo de verdad quiero saber cómo debo basar mi alimentación. Eso fue todo por el video de hoy. Por fin lo logramos. Creo que todos de balances. Coman delicioso, como en balanceado. Aménse cómo son, que creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante, amarse como ustedes son. Aceptarse sin pasar hambre, sin quitar los carbohidratos, sin hacer cosas locas. Y apachúrate, mi amor. Y en las esquinas van a salir nuestras redes sociales. Por allá nuestro Facebook. Por allá nuestros Instagrams. Nuestros Twitters y nuestro TikTok. Y aquí en el medio de la pantalla va a salir el Instagram de José para que vayan a chismosearlo y ver muchos tips y muchas cositas que él está dando. Y a ustedes los adoramos. Los amo. Bye. Y aquí en el medio de la pantalla va a salir el Instagram de José para que vayan a chismose.